Pues sí, mis queridas pandillas, hola, ¿cómo están? Yo estoy muy enojado, muy enojado porque Pucci se acaba de comprar mucha ropa en línea y... ¡Ay, yo dije ese puchillo, ¿pa' qué otra vez? ¡Compe! En el video pasado, cuando fui a recoger tu paquete, dije que dían un like Si querían que, pues, abrías tu caja misteriosa y que enseñaras todo lo que hay ahí adentro Y vieron que iba fuera a ver 21 y, pues, es ropa No solo están las pandillas ¡Hola, pandillas! Es que estoy muy confundida Eres mala para abrir paquetes A ustedes, pandillas, les encanta que Pucci les enseñe sus cositas Yo les enseñaré lo mío, pero, pues, ¿qué? Mis gorras, puede ser Pero no rifa No rifa, si quieren mis gorras, o sea, que les enseñen mis gorras, díganme Uy, 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 uy ¿Tienes mucho? No, vamos a empezar ¿Ok? Pedí unas botas que yo había visto en Canadá, en un Forever Tunny Wand de Canadá Pero, no me las compré porque, no sé, no me convencieron Pero esta vez que las vi en línea dije, ¿por qué no? Ok, vamos a ir diciendo precios para que ustedes sepan cuánto cuesta Ya quiero que comentes sobre las botas Ah, las botas apestosas Chiquen tremenda botorris Pues las botas de puchis Son estas, huele a plastiquito Huele como a tenis de niño Que usabas cuando eras chiquitos, Chabelo Creo de la marca, y pues te van a sudar Las patitas amor, que onda con esto No te gustaron verdad No están feas, están raras, digo están las achillas Para algunas fotos o algo así, pero como se usa esto O sea, miren como se le va a ver el pie adentro Paola, no, las vas a usar con casetas A ver déjame probarla, traigo unas calcetas de bolitas Entonces igual se ve bonito Quiero pensar puchis Que es con calcetas más gruesas y más largas Es que me quedan, creo que están un poco grandes las botas ¿Sí? Creo O sea, estas, ¿cuánto costaron puchis? Para que las pandillas sepan Estas le costaron 499, las redondeamos a 500 500 pesitos, pues Es más que nada para hacerle a la payasada ¿Es para unas fotos o no? No sé, pero me gustaron Kim Kardashian usó unas botas así enorme hasta acá Y la criticaron mucho porque se llenaron de vapor Y se veía asquerosa Sí, mira, de hecho me abajó Exactamente, se empiezan así como, exacto Ah, mira aquí Sí, eso es cochino Como adentro de un coche Sí, como se empieza a hacer como vapor Como la escena del Titanic Donde está el Leo con su novicilla ahí Que se ve la mano así Ay, me encanta Mira cómo se ve Bueno, voy a llevar a mi casa a ver qué dice Ok, vamos con lo siguiente Puchis, ¿sabes qué es eso? Esto, no sé qué sea Pero tiene un precio de 599 pesos Diría, puchis, vamos a redondearlo en 600 ¿Un traje de superhéroe? No ¿Eres sirena? Eres sirena ¿Qué es esto? Es una playera Ah, está bien padre Está buena, eso me gusta Me gusta como para unas fotos No me gusta obviamente para el uso diario Porque sería súper incómodo Estaría bueno como para ir a unas fotos Ir a una fiesta azul o colchona Estaría bueno para ir al antro en Las Vegas Estaría bueno como para ir, no sé Algunos premios O sea, 600 pesos Está chido Está chido, me gustó Al final lo van a ver Y suena Es como que ahí viene Paola Sí, está bien padre Y pandillas, le compré estas orejas de conejo Porque Puchis y yo Nos vamos a pintar de conejo Y mira, estas costaron 179 pesos Están bonitas Igual para fotos O sea, esas no las usas en tu día a día Y a ver que se va Eh, eh, eh Fue bien, bien Si estas las voy a usar al diario ya contigo Con las que tengo ahí A mí no me enfrasques en tus cosas Yo no voy a usar orejas de nada Nunca Sí Nunca Sí Nunca Y miren Y miren, pandillas Les voy a enseñar unos bodys que me compré Viste, me encantó el color Vean ¿Te gusta, amor? ¿El body? Ajá Ah, ok Eso va en la ingle Ajá Es como de bebé Este que me gustó mucho por la bolsita que hay aquí No sé, pero puesto se va a ver bien bonito Primero Dios, Puchis Primero Dios ¿Cuánto costó ese body? Este costó Ahí dice y aquí ve el precio 269 pesos 270 pesos Acuérdense de la tienda Es de Forever 21 Por si tienen la duda ¿Puedes decir que es tu tienda favorita? Es mi tienda favorita Forever 21 Este que me encanta mucho porque me gustan las flores ¿A ti te gusta? Ah, se te va bien bonito, sí Está como entre muy colorido Y no sé, me gusta mucho ¿Cuánto puede ser este? Este es un body también Y este cuesta 359 360 ¿Han visto que le ponen a los precios como que un peso más bajo para que no sea 370? Yo creo que psicológicamente dices Ah, esto no vale 370 Vale 300 Como los que es 999 Para que no veas tanto Y no va a ser mismo Y esta playerita que se me hizo muy locos Está chida, es como de carrera de carros No sé Chequen esto Yo les quiero enseñar esto Me lo voy a poner Ok, esto tiene un precio igual El precio oscila Oscila No, el precio es 270 pesos 269 pesos Estas placetitas me las compré Son largas que se ponen hasta acá Para ponérmelas con esa playera y un short negro Ah, sienten ricas, ¿eh? Sí, se sienten ricas, ¿verdad? Sí Esta tiene el precio Sí, se pone en mi barro No tiene precio 150 mil pesos Está muy bonita Déjenme ver ahora que me lo voy a enseñar Yo Este papel no tiene precio Esto, lo voy a enseñar esto No sé qué sea Esto cuesta la módica cantidad, ¿eh? Lo dice Sí, dice Sí, por ahí Bueno, es un overall ¿Qué haces? Ahí está, ahí está Es un overall vestido porque no es short Overall vestido Overall vestido No sé qué opinar al respecto A ver, si escuches hicieron un video enseñando ropita No sería muy entretenido Ah, no dirían Aquí podremos especial un overall vestido En ese tiempo de calorcito Está bueno enseñar las piernas De repente puedes así Pero ten cuidado de no enseñar el calzoncito Y ten cuidado de llevar unos calzones que no tengan hoyitos Porque si no se pueden ver Y entonces, dos penas La primera que te cachen el calzón La segunda que tu calzón tenga un hoyo Y en la tercera que te tomen unas No hay precio, ¿verdad? Ah, no, no hay precio, pandilla Se le ha de haber querido la etiqueta Pero yo digo que hay que costar igual No, no estoy bien Enseña esto, enseña esto Ay, qué chido ¿Sí te encanta? Sí me gustaron Están chistosas A ver, pásame ese papel No, pero levanta Esa está detrás del copil Así hace atrás Qué grosero No, 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 perdón Pandilla, se vio súper grosero eso No, es cierto Aparte pensé que me ibas a enseñar algo malo Caíste muy mal Si herí los sentimientos de alguien Lo siento No me resistí Es como un imán, ¿sabes? Entonces tus pompas eran un metal Imando al imán Tu cachete es un metal Bueno, vamos a continuar Esta playera Han visto que está muy de moda Lo de terciopelo Entonces esta me gustó Porque va con un bra abajo Que por aquí debe de estar Me compré Con estos bra Ay, está muy aguadito Bueno, que tienen así como muchos cruzados acá El bra cuesta 159 Y va así Y como que esto se enseña Y esta cuesta 269 O sea, 270 Pues Tócalo mucho Está raro No sé si me gusta la sensación No me gusta la sensación ¿Qué vas a enseñar hermoso? Tanguitas, dilo del talcillo No, no es cierto Tengo que acusar a Paola Que últimamente Está usando calzoncitos muy sexys Ya Chequen esta ¿Qué es otra igual, no? Un body se llama ¿A poco te queda esta, amor? Sí ¿Sí cabezas, dilo? Sí Cuesta 199 pesos 200 pesitos Ay, ¿y con qué usarías ese hermoso? Con una falda ¿Qué falda? ¿Qué color? Negra ¿Con el overol? Ah, puede ser ¿Sí? Puede ser, sí Ok, esto lo usaré con el overol ¿Ya lo vieron? En Salonite Otra playera Esta cuesta más cara 229, 230 pesos Esta la quería usar al rato La voy a usar al rato Está bonita Es de niña esto, bebé No, no es de bebé Miren, básicamente así Es blanca totalmente Con unos detalles de fresa aquí Que le dan un toque como gourmet Le dan un toque sofisticado Que te hacen lucir extremamente bella Tenemos aquí otra playera Una vez sacamos todas las playeras Esta cuesta está más baratita Esta la agarró en rebajo al parecer Cuesta 179, 180 pesos Y esta playera, Paño Yo que me la compré Para usarla con una faldita Que me compré Pero no sabía cómo combinarla Entonces A ver, déjame buscar la falda Con la que la voy a combinar Ándale, sí Pues pandillas No encontré la falda Que les iba a enseñar Yo creo que ha de estar Entre doblada hasta atrás Pero la playerita Que les enseñó hace rato El puchis Es esta Y me la quería poner al rato Con este shortcito Este shortcito También Acuérdate que vamos a hacer Cosas extremas Hace rato Y no se te venía Estaba bien Ok, ok Me voy a poner pantalón Porque siempre En los videos Luego Paola usa falditas O shorts Y brinca y así Y se le llega a ver ahí El asunto Entonces ya la ando censurando Entonces no Y regañando No, pues digo Puchis, estás riendo pues Y con esta ¿Cómo se ve hermoso? Bien, está bonito Está bonito Voy a abrir ese suéter Que hace mucho frío Aquí en Cuernavaca Está nublado Y este suétercito Me encanta Ah, está coqueto Está padre Está coqueto Chequen esto Aquí en esta parte Tiene como para que lo marres ¿Se puede levantar como la cinturita? Sí, lo puedes levantar Y tiene unas mangas así Negro con azul Están padres Me gusta Me gusta un buen amigo Por eso lo escogí Y este ya lo había buscado Hace tiempo Pero no lo encontré Es que creo que Hay cierta ropa Que solo venden en línea Y ropa que solo venden en la tienda 359 pesos 359 pesos Vamos A confirmar ¿Qué traes allá? Ah, esta Déjame ver ¿La falda? No, esto es algo que me compré Para Pusis ¿Es sexy? Sí Quiero ver No A ver, enséñalo Ante las pandillas no ¿No? ¿Quieres abrir? Algo para usar Lo voy a ver Lo voy a ver Lo voy a ver Lo voy a ver atrás de la cámara Está sexy Está bueno Me gusta, me gusta ¡Pandillas, pandillas! Pero no Ese no le enseñé No lo voy a enseñar Está bien Soy yo, eres tú ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Ese? O algo así ¿No? Se la pusieron para antes ¿Continuamos ya? Continuamos, continuamos Y me compré esta playera Que se me hizo muy hermosa Esta me la voy a poner Con una falda blanca Que tengo por ahí Que es Deming también Y es así Yo tengo una playera de sin mangas Oye, sí, sí, es cierto No la ponemos juntos No, puchis Anda, muy grosero Puchis, no Ya me voy con todas mis cositas Que sobran ¿Qué bolosa mostraba? Ah, esta no le dije el precio Cuesta $269 O sea, $270 Mira, está chido esto Che que esto Amor, ya Manchis Andas muy vulgar Soy una fábrica de bebés Ya, puchi Esta es una falda negra Pero creo que me va a quedar grande Porque la pedí extra grande Porque ya no había chiquita Está muy grande Pero vas a tener que hablar Sí, se ve grande ¿Cuánto cuesta eso? $309 Es como de ¡Ay, mis hijos! Oye, no Ah, no, me va a quedar No, te nalgas Caben dos cubos ahí Con todos tus 8 kilos extra Cabe mencionarlos Ya Pero, no, igual ese me queda Esto es una falda negra Ah, no Es un body negro ¿Otro body? Está bueno Está enorme ¿No? Sí, sí A ver, parate Es que ya no había chico No, se me queda Oye, ya Así te voy a decir Yo tengo 10 Las diferencias Que tú querías subirlos Y yo quería bajarlos Y yo los subí Y tú los subís Tú los metas Ok, ya Y bueno Ya no quiero grabarte, puchi Me acabo de acordar Que soy obeso No, ¿qué es obeso? No soy obeso Y este costó $269 Es mediano Y me lo voy a poner Con un pantalón negro Y unas botas negras Y pues Me compré ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esto me intriga Son unas medias Que según yo iba a usar Con estas botas Desde hace rato Que las vi así Yo no las había visto Lo que eran Estaban así ¿Qué es esto? Es comida de astronautas No Comida de astronautas Comida de astronautas Ah, mira Yo creo que así Sí se ve mejor Pero sí quedaron Pero sí quedaron las botas Así Como con gotitas de agua No es cierto Con vapor Sí quedaron con vapor Ah, sí es cierto Gotitas Sí se alcanzaron Ya puchi Es que es ese Puchi Es que es ese Se vista la moda Esa madre No vas a sentir Súper incomodidad Con tus botas Se ve chido Pero se ve medio Asquerosillo Que esté sudadillo Ya Está chido Ok, ahora Mis queridas pandillas Le voy a Con todo lo que trae aquí Le voy a armar un outfit Ella no va a elegir nada Yo voy a elegir todo lo que dice Ponte esto puchi Pero Pero tiene que ser un outfit chido Yo le elijo puchi Lo que yo considero Que está chido A la moda ¿Vale? Vale Obviamente que yo lo quiero Yo deseo con todo mi corazón Que use esto Ok Muy bien Ponla aquí Vamos a ponerlo aquí Quiero que uses este Ok Ponla aquí Ok Lo ponemos aquí también totalmente Quiero obviamente que uses Sus botitas Sus botirriquis Ay Dios mío Huele mucho a plástico Huele a plástico Abajo quiero que uses Este No se va a ver Quiero que lo uses De todas maneras abajo A ver pues Porque no quiero que lleguese aquí Con el chicharrón de fuera Oye Yo soy aquí el diseñador puchi El modista O sea tú O sea Cierra el piquis Quien cerró el piquis Yo cerro el piquis Esto te lo pones Tus orejas ¿Dónde están? Por ahí deben de estar Orejas Quiero que uses orejas Y de falda Pues es que solo tienes falda negra Pues te vas a poner esta ¿La que me queda grande? ¿Esta es la que te queda grande? Sí ¿Sí es esta? Sí La que te queda grande Ok Entonces vas Regresas Y en breve nos vemos con puchis 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 O ¿O usas? No No Puchis No manches Creo que me pasé bastante lanza Con el conjuntito coqueto Que elegía Paola Chequen Así que parece como si fuera de Halloween Es chistosísima Yo creo que la falda negra No va Para nada Porque los otros colores son muy rositas Ahí les va Ahí les va Pero chequense Neta que Estaba orgullosa Paola Miren Oigan pero la falda no me quedó tan grande No yo pensé que te iba a quedar así Chequen Ahí va puchis Ya regresamos Patillas Yo no puedo con esto Sus patitas Chequen Chequen las patitas de los puchis Patitas sexy Patitas sexy Chequen este outfit que elegí Al voltea mi amor Mando un pesito Es como una sesión de fotos Vete guapo Eso Es como que la cámara te ama Así 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 Están super chistosos a la puchis ¿No? ¿Cómo ven? ¿Qué opinan de Pues este outfit que le diseñé la puchis? Ustedes digan aquí en los comentarios Hashtag puchishermodista No sé si sería Hashtag puchishermodista Si les gustó Y pongan Hashtag pauchida Si les gustó la ropita que pedí Y no esta ropita La ropita que pedí O sea en general ¿Por qué soy yo el origino? Versus Versus Y aquí les van a aparecer Pues nuestras redes sociales Nos vemos mañana ¿Qué hora mi amor? Bandillas Nos vemos mañana a las 4 de la tarde Espero realmente que les haya gustado este video A mi me encanta enseñarles mis cositas Porque siento que son chidas No sé Ustedes digan A mi me gusta que puchis me enseñe sus cositas Oiga Ya voy a dejar eso Ya voy a dejar eso Para, para, para Nos vemos mañana a las 4 de la tarde Me los amamos Y pues si quieren más videos Así que puchis enseñen cosas O yo les enseño algo Díganos aquí Ya vamos Vamos puchis Vamos puchis Vamos puchis Vamos puchis Puchis Vamos puchis Vamos puchis Vamos puchis Vamos puchis Vamos puchis Vamos puchis Inteno Vamos puchis ¡Gracias!